es un grato placer empezamos a ir aquí y ahora con ustedes y ese medio público vamos a empezar con tremenda vibración que tienen todos ustedes ok honestamente le hago yo soy así yo me gusta ver eso porque todo esto es un trance bien espiritual musical y de gozo aquí estamos todos nosotros para tocarle a ustedes bueno hoy pues me bebí mis dos cocos pero que disfruten la música para todos ustedes un besote un besote que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!